No había televisión, no había celular, ni computadora, estos equipos que son también tan útiles y tan buenos, pero que lamentablemente en vez de unir como la hoguera, están dispersando a la familia. Hoy usted ve a una familia sentados a la mesa y en vez de conversar, lo que hacen es cada uno, empezando por los padres, cada uno chequeando sus mensajes, los niños jugando, chequeando internet, como si fueran extraños, como si fueran personas ausentes, están pero no están. Inclusive hasta aquí que no tenemos señal, pues cuál es la contraseña, y todo el mundo no podemos vivir sin algo que hasta hace unos cuantos años atrás no existían y que lamentablemente nos está alejando.